¡Suscríbete al canal! ¡Quieres que te saquen a la mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Presta terrestre! ¡No! ¿No quieres que me ponga el rodón? ¿Cómo te atreves? ¡Deja de jugar! ¡Me pone a la madre! ¿Cómo te atreves a ver el sector culo de un espacio? ¡Me pone tan explorador! ¡Ni siquiera lo pija! ¡Deja de jugar al hombre del estado! ¡Mis glavos o colares pudieron haber saltas! ¡Me amenazas! ¿En serio crees que tú eres mi amigo? ¿A qué estás hablando? ¿A qué estás hablando? ¿A qué estás hablando? ¿A qué estás hablando? Uy, eres un... ¿Viste mi extraño? Sí, ¿viste? ¡Oh, genial! ¿Y si alguien nos ataca, los matamos con lucecitas? ¡No! ¡No! ¡Oh, genial! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!